Música Recuerden que va a tirar 16 cargas Esas cargas tienen un tiempo para llegar a tierra Se van a abrir en los paracaídas Y van a poder ir tomándolas en el aire Música Fíjense como la parte trasera del avión Tiene la rampa ya abierta Música Música Posterior a esto y ahí ya tenemos a la vista el cap. Así los dejo traficados, lo van a ver salir por la parte trasera del avión. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.